Serán tres días en que la ley seca tendrá vigencia. Desde las cero horas del sábado, nadie podrá consumir o comercializar ningún tipo de bebida alcohólica. Ante ello, comerciantes de Santa Ana lamentan verse afectados. Nos afecta bastante, nos afecta mucho porque usted sabe que aquí vivimos nosotros también. Y los tres días dónde lo vamos a pasar. Y usted sabe cómo andan hoy los policías para ir para allá. ¿Y tres días que no le van a disculpar? Pues sí, sería bueno que no lo descontaran. Tenemos que pagar, yo pago un dólar diario casi aquí. Bueno, pues tiene que perder. Pues sí, ¿qué haríamos en este caso nosotros? Hacen números para calcular lo que dejarán de percibir mientras dure dicha ley. Para uno de pobre, nada. ¿Más o menos por cada día cuánto debería de percibir usted? Los presupuestos serían más o menos de unos 25 a 30 dólares. Sí, sí, lo menos, ¿verdad? Pero como le digo, de ahí nosotros sacamos para pagar varias cosas. Luego trabajaron, luego trabajaron. Para quienes consumen bebidas embriagantes manifiestan que la ley seca no es algo que les preocupe. Algunos optan por almacenar, otros compran el producto de forma ilegal. No le digo que me rebusco, pues yo salgo, pues yo voy a la votación, después de votar, pues ya salgo a rebuscarme. Y trato la forma de, si yo consigo, yo cargo algunos centavos, si algunos amigos no tienen, yo les doy un sustraguito. ¿Pero después de haber votado? Sí, después de haber votado. Todos los días de votación venden, ya conozco aquí los puntos referentes donde venden y voy a comprar. Es que es cierto que le doblan el precio, pero hay, no existe la ley seca en este país. ¿Usted toma ese día entonces? Yo todos los días tomo, una o dos botellas diarias. ¿Y en ese caso asiste a votar? No, yo voy, bueno, a votar. No me gustan los olores en ninguna empresa del gobierno, en ningún banco. Hay que dar un cheque de más de 100 dólares, pues ya lo viste. Pero no voy a ir con olor a alcohol a un banco. ¿Y después de votar entonces si toma? Claro, que si me voy para Andera Hermana, luego hacerme ese pedazo de tunco, matame una vaina que ella tiene, allá en Aguachapán. Las multas para los infractores van desde los 114 dólares con 28 centavos, hasta 1.142 con 85 centavos, y se aplican según la gravedad de la infracción. Esto tiene su base en los artículos 284 y 253 del Código Electoral. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas. A TV Noticias.